Así como rayón, materiales certificados y sustentables, un material a base de madera que se utiliza para fortalecer los neumáticos. La compañía adquirirá neumáticos de 22 pulgadas en primera instancia exclusivamente de Pirelli y, a partir de agosto de este año, los utilizará en la la certificación de la cadena de suministro del caucho natural y el rayón se lleva a cabo de acuerdo con los estrictos estándares del Forest Stewardship Council, FSC. El caucho natural es el material básico de muchos productos que utilizamos en nuestra vida diaria, como botas y colchones. Aproximadamente 6 millones de pequeños agricultores en todo el mundo son responsables de más del 80% del cultivo de caucho natural del mundo. En el llamado cinturón de caucho a través de las regiones tropicales, operan granjas de entre 1 y 2 hectáreas de tamaño bajo una amplia variedad de condiciones diferentes. Conseguir unas condiciones de cultivo sociales y medioambientales uniformes con estos millones de pequeñas explotaciones individuales es, por tanto, un gran desafío. Con mucho, la mayor parte del caucho natural cultivado en todo el mundo se destina a la producción de neumáticos. La alta elasticidad y robustez del caucho natural lo hacen actualmente insustituible para la producción de neumáticos. El uso de los primeros neumáticos que contienen caucho natural y rayón sustentables certificados en BMW es resultado del amplio compromiso de la empresa en esta área. En 2019, los pequeños agricultores también están representados en esta iniciativa. El GPSNR está comprometido a mejorar las condiciones sociales y ambientales para el cultivo de caucho natural y a impulsar una mayor sustentabilidad. También implementa medidas para detener la deforestación y hacer más transparentes las cadenas de suministro. El GPSNR cuenta actualmente con casi 100 miembros que son responsables de aproximadamente el 50% del mercado mundial del caucho natural. A través de sus actividades en el GPSNR y la estrecha cooperación con sus proveedores, BMW Group trabaja constantemente para mejorar aún más la sustentabilidad en la cadena de suministro de caucho natural. La marca ha estado trabajando con la organización FSC durante muchos años, código de licencia FSCN 002012, la en 2017. La marca ha estado trabajando con la organización FSC durante muchos años, la marca ha estado trabajando con la organización FSC durante muchos años, .... .... ... ... ...